hola que tal mis estimados amigos extreme basers espero que se encuentren de lo mejor en esta ocasión vamos a fabricar un par de cajoncitos para dos bocinas de 5 pulgadas un cuarto que me pidieron por mercado libre si ustedes también quieren fabricar estos cajoncitos para los laterales van a utilizar cuatro cortes de mdf de 19.6 centímetros por 12.6 para la tapa trasera y frontal cuatro también de 22 por 22 centímetros y para la superior e inferior cuatro cortes de 22 por 12.6 centímetros y el mdf de todos los cortes debe de tener un grosor de 12 milímetros para fijarlos voy a utilizar clavos de tres cuartos de pulgada me gusta comenzar primeramente a unir la tapa frontal con la tapa superior o inferior que bueno es la misma medida vamos a aplicar el resto suficiente a nuestra tapa inferior o superior y la vamos a poner en cualquier lado de nuestra tapa frontal verificamos que ambos cortes estén perfectamente alineados y vamos a comenzar a poner un clavo en la esquina cuidadosamente lo volteamos y en la otra esquina vamos a poner otro clavo de esa manera nos aseguramos que nuestras uniones nos queden lo más precisas posible y ahora en el medio vamos a poner dos clavos más distribuyendo bien las distancias entre cada uno de ellos y con el otro corte igual a este vamos a realizar el mismo procedimiento listo ahora vamos a poner nuestras tapas laterales en estos vamos a aplicar resistol en el lado derecho izquierdo y en la parte de abajo es muy importante que nuestros cortes nos queden lo más exacto posible para que no tengamos ningún problema de que no entre en nuestro lateral o que simplemente quede un espacio vacío ya que cada detalle es importante para dejar un acabado profesional en nuestros cajoncitos si les queda un poco salido como a mí pueden apoyarse con algo que sea totalmente recto para que así les quede el ras muy fácilmente y como pueden observar estoy clavando primeramente la parte de abajo de esa manera nos vamos a asegurar que nuestro lateral quede bien fijado a nuestra tapa superior ya que si fijamos primeramente los costados hay veces que no embona perfectamente hasta abajo ahora si seguimos con los costados y hacemos lo mismo con nuestro segundo lateral como pueden observar amigos a estas alturas nuestros cajoncitos ya están tomando forma continuamos ahora a sellar nuestro cajón ya que no queremos que tenga ninguna fuga de aire para eso vamos a utilizar el mismo resistol que utilizamos para fijar nuestros cortes o también podemos utilizar acrilastic silicón etcétera lo que ustedes prefieran aquí ya tenemos a nuestro par de cajoncitos bien sellados y vamos a esperar a que seque un poco más que nada para que no se llene de mucho acerrín cuando realicemos el orificio donde va a ir la bocina si a ustedes no les importa eso pueden continuar sin ningún problema bien ahora prosigamos a poner sus tapas traseras aplicando también el suficiente resistol en todas las áreas de contacto y por supuesto también sus clavos o tornillos ahora amigos le damos la vuelta a nuestros cajoncitos y en la tapa frontal vamos a comenzar a marcar los centros ya que nuestra bocina va a ir totalmente centrada a menos que ustedes quieran ponerla en otra posición pero yo lo haré de esta manera y en los laterales también voy a realizar lo mismo porque quiero ponerles un conector para realizar el orificio donde va a ir la bocina voy a utilizar esta plantilla para cortar círculos en el caso de que ustedes quieran poner bocinas de 5 pulgadas un cuarto el orificio es de aproximadamente 12.1 centímetros y si van a poner bocinas de 6.5 pulgadas el orificio es de 14.2 centímetros claro eso depende también del tipo de bocina que vayan a poner pero esas medidas que les doy les va a quedar casi a todas salvo algunas excepciones si ustedes es la primera vez que ocupan este tipo de plantillas les recomiendo que primero hagan un corte aproximadamente como a la mitad de profundidad y el segundo corte ya ahora si cortan el total de la profundidad y de hecho si lo quieren dividir en tres partes mucho mejor de aquí a que van entendiendo la técnica correcta para que le salgan totalmente derechitos y como pueden observar les deja como un pequeño pico que no hay ningún problema ya que posteriormente lo vamos a lijar y listo amigos ahí ya queda perfectamente la bocina vamos a aspirar todo la serrín que se fue al fondo al momento de realizar el círculo como recordarán esa tapa trasera aún no está sellada es por eso que la tapa frontal la pongo primero y la sello primero también para que posteriormente podamos meter la mano por el orificio donde realizamos el círculo más fácilmente y podamos sellar correctamente nuestros cajoncitos bien ahora que ya quedaron totalmente armados y sellados vamos ahora con la parte estética todas esas pequeñas imperfecciones que se realizaron al momento de meter los clavos o tornillos lo que le vayan a poner se los vamos a quitar con resanador yo en lo particular uso este resanador y me ha servido bastante bien ya que resanamos todos los orificios vamos a lijar muy bien nuestros cajones ya que al tacto se tiene que sentir como si estuvieran hechos de una sola pieza no debe de haber ninguna imperfección si es que queremos que nuestro acabado en body quede perfecto en cuanto a estos detalles que le voy a realizar es opcional en lo particular con esta fresa que redondea una pulgada y media voy a redondear que es la parte superior de los cajoncitos como pueden observar les deja una curva bastante grande y en lo particular me gusta bastante como se ve a los laterales les voy a realizar un rebaje en 45 grados si ustedes hacen este tipo de rebaje les recomiendo que tengan algo de cuidado con las esquinas y con la curva ya que si se realiza muy rápido muchas veces se desprende un pedazo de mdf lo cual nos puede dificultar un poco más dejar un buen acabado en nuestros cajones el siguiente paso a realizar es el orificio donde vamos a poner nuestro conector para esto vamos a utilizar una broca sierra de 51 milímetros listo amigos ahí quedó el orificio este es el conector que le vamos a poner por cierto si andan en busca de unos buenos conectores para sus cajones en la descripción del vídeo donde dice todo para su instalación ahí los pueden encontrar ahora con ayuda de esta fresa vamos a darle un rebaje a todo ese círculo esto es prácticamente para que nuestro conector nos quede al ras y también en lo particular pienso que le da una mucho mejor estética y listo amigos como pueden observar ahí nuestro conector ya queda al ras y se ve mucho mejor esto también es opcional pero pues en lo particular pienso que vale la pena realizarlo y llegó la hora de aplicar el body pero primeramente vamos a quitar todo ese serrín que se haya acumulado en el interior de nuestro cajón o en el exterior toda la superficie tiene que quedar sin polvo para que el body se adhiera bien a la superficie en cuanto al body en esta ocasión yo voy a aplicar este que se llama easy body hasta el momento me ha salido bueno y para aplicarlo por supuesto una pistola para aplicar body ahora sí comencemos con la aplicación para esto amigos les recomiendo que no apunten la pistola a un solo lado ya que si lo hacen de esa manera se les va a acumular el material y se puede chorrear por lo que pues tienen que ir abanicando la pistola cuidando de que no se les acumule el material como lo estoy realizando en estos momentos y la presión que estoy utilizando en la compresora es aproximadamente de unas 65 libras les recomiendo aplicar de tres a cuatro manos de body en este caso como pueden apreciar yo puse los cajones sobre un pedazo de mdf pero si ustedes tienen la oportunidad de colgarlos sería mejor para terminar más rápido porque yo en este caso tengo que esperar a que seque primero la parte de arriba para poder voltearlos y comenzar con la aplicación en la parte de abajo y después de aproximadamente una hora de secado lo último que nos quedaría sería poner sus conectores en este caso para fijarlos yo voy a utilizar estos tornillos tabla roca de media pulgada como pueden apreciar están en color cromo lo cual me gusta pero pues eso va de acuerdo a gustos y después de realizar esto nuestros cajones están listos este es el acabado final que obtuvimos y pues bueno amigos espero que este vídeo les haya ayudado aunque sea un poco por si ustedes querían realizar un cajón acústico con acabado en body si este vídeo les gustó o les ayudó por favor apoyen dejando su pulgar arriba y también nos pueden ayudar bastante dándole al botón de gracias si ustedes quieren evitarse todo el procedimiento de fabricación de estos cajones acústicos y quieren algunos en la descripción del vídeo les voy a dejar el link por si los quieren adquirir y yo con gusto se los puedo fabricar muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo con más audio car adiós